Continuamos a las tres. Mañana, diecinueve de septiembre, se va a llevar a cabo el simulacro nacional dos mil veinticuatro. Se tiene previsto la emisión de la alerta sísmica y un mensaje de texto en la Ciudad de México y área conurbada para profundizar en este tema y la logística de este ejercicio de prevención. Le agradezco mucho a Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, que nos tome la llamada. Secretaria, gracias por estos minutos para NMASFORO. ¿Todo listo para el simulacro aquí en la capital? Todo listo para mañana. Todo listo para mañana, diecinueve de septiembre, en punto de las once de la mañana. Como tú sabes, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, vamos a participar en el simulacro nacional dos mil veinticuatro y tendrá una hipótesis de sismo magnitud siete punto cinco en Acapulco, Guerrero, a trescientos setenta y siete kilómetros de la Ciudad de México. Y a una profundidad de veinte kilómetros. La percepción en el territorio capitalino sería muy fuerte con la aceleración que estamos planteando. Como tú sabes, estos simulacros que los hemos hecho año tras año son ejercicios ciudadanos importantes, fundamentales, en los cuales nosotros ponemos en práctica los protocolos de actuación en caso de cualquier emergencia. Hemos planteado en múltiples ocasiones, especialmente cuando hemos tenido los simulacros, de que si en el caso de un sismo real, y también en el simulacro por supuesto, si tú estás en un segundo piso hacia abajo cuando sientas la alerta sísmica, puedes bajar por la ruta de evacuación e irte al punto de reunión fuera del inmueble. Esto, por cierto, sin correr, sin empujar, sin gritar. Si estás en un tercer piso hacia arriba, lo que nosotros sugerimos es que te quedes en el lugar hasta que termine el sonido de la alerta sísmica, o en el caso de un sismo real, hasta que termine el movimiento sísmico y posteriormente tú vayas por la ruta de evacuación al punto de reunión fuera del inmueble. Este es un ejercicio que hemos repetido innumerables veces y creo que es la forma en que el ejercicio puede ser llevado a cabo. Hay otra cosa que quería comentarte, que como decías hace un momento atrás, la Coordinación Nacional de Protección Civil va a activar un alertamiento en los teléfonos celulares que se encuentran tanto en la Ciudad de México como en el área conurbada. Se va a emitir un sonido a través del teléfono celular y se va a recibir un mensaje de texto que va a hacer referencia a que este es un simulacro. Vamos a tener dos escenarios adicionales, uno en el Zócalo de la Ciudad de México, otro en la Torre de Reforma, que está ubicada en Paseo de la Reforma 483. Ahí los cuerpos de atención de emergencia de la Ciudad de México, del Gobierno de México y los grupos voluntarios van a realizar ejercicios de reacción y atención de emergencias a través de un sistema de comando de incidentes. Para ello, tanto la Secretaría de Marina, como Defensa Nacional, como Guardia Nacional, el ERUM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil van a estar participando activamente en estos lugares. Finalmente, comentarte que tenemos una plataforma para realizar el registro de inmuebles, misma que en este momento está activa y va a permanecer abierta hasta la medianoche del día de hoy, 18 de septiembre, tú puedes entrar a la página web simulacronacional.sspc.gov.mx-simulacronacional2024. Quiero finalizar comentándote que hasta el momento hemos registrado más de 25.000 inmuebles, es decir, estamos alrededor de 25.300 inmuebles, lo que supera con creces los números de registro que hemos tenido en todos los años anteriores. Entonces, esto de alguna manera significa que hay un interés por participar y se ha logrado también incentivar que nuestra población esté más alerta y más preparada para atender este tipo de ejercicio. Secretaria, sé que tiene el tiempo contado. Rápidamente, antes de irnos, preguntarle, ¿en dónde puede reportar la ciudadanía en caso de que la alerta cercana no se activara? 911. Siempre 911. Y, por favor, cada uno de los postes en donde tenemos las alertas tiene un identificador, que es un número IB. Y ese número IB es el que al 911 hay que comentarlo para que pueda darse mantenimiento o se pueda ir a revisar en caso de que no suene o que el sonido sea muy bajito. Bueno, pues, secretaria, le agradezco nuevamente esta llamada para NMASFORO. Pues ahí tiene usted toda la información acerca del simulacro nacional que tendrá lugar mañana a exhortar desde luego a la audiencia y a toda la población a participar porque es muy importante esta cultura de prevención que salva vidas. Gracias, secretaria Miriam Urzúa, de Gestión Integral de Riesgos. Y ojalá que nos salga muy bien el ejercicio. En efecto, y desde luego, ojalá que todo salga conforme a lo planeado. Vamos a seguir en contacto, secretaria. Gracias. Gracias.